Como Municipalidad de Guatemala nos encontramos bastante satisfechos, alegres por los resultados que ha tenido todos estos operativos de prevención que hemos implementado en pro y en beneficio de los ciudadanos, de los vecinos y de los visitantes que vinieron durante Semana Santa a la ciudad de Guatemala. Quiero comentarle que implementamos operativos de control de la velocidad, de prevención para sacar de ruta a conductores en estado de ebriedad. Esto quiere decir que hemos sacado peligros en las calles y avenidas de la ciudad que se transforman en un tema de seguridad y que requiere en este caso que todos estos ejemplos se conviertan al final en un tema de educación vial. Apoyamos más de 300 pasos procesionales dentro de la ciudad durante la cuaresma y la Semana Santa y esto ha requerido también un apoyo de una limpieza total de la ciudad para mantener intacta la metrópoli.